¡Buenos días y bienvenidos a Vlogmas Día 4! ¡Buenos días y bienvenidos a Vlogmas Día 4! Perdón abuela, las tiene hace años Se pueden meter en el microondas porque empieza a hacer chispas por el metal que tiene acá Y nada, son súper, pero súper viejas Acá en esta casa Se desayuna con esto De hecho tengo que tener una taza mía No la busqué, pero creo que hay una taza mía Rosa, súper linda Ahora la vamos a ir a buscar Nos espera un día bastante tranquilo 10 de la mañana creo 10 y media, ya estoy editando El Vlogmas Día 3 Normalmente si están haciendo Vlogmas Lo vieron ayer Y después creo que voy a comer acá, almorzar acá Después me junto con una amiga Y después a la noche me junto con Sebas De nuevo, viva el amor Junto con Sebas vamos a ir a cenar con la familia Y después a la noche me voy a su casa a dormir Porque mañana tenemos un asado con amigos Quería hacer esta torta Que fue la que hizo Flor el otro día Quería hacer la torta brownie para llevar el sábado Hoy es viernes Y digo hago el brownie ahora Y lo tengo para mañana Pero Que eso significa Me lo tengo que llevar a lo de Sebas Llevarlo a la cena Hoy a la noche Tipo yo voy paseando con un brownie Vane, si estás viendo esto Perdón Seca y sin torta Voy a lavar el pelo Con suerte se me seca Hoy me bañé más tarde No tengo ni idea dónde vamos a ir a comer hoy a la noche Ni cuál es el plan exactamente Pero bueno Van a venir conmigo de cualquier manera Y vamos a abrir el aden calendar Esta es la 5 La 6 No Es la larga ¿Qué es esto? Que no tengo ni idea Qué puede llegar a venir acá ¿Entienden? Es como que es muy grande Para que tengan una idea del tamaño ¿Brochas? Tal vez Un kit de brochas Pero es que no puede venir un kit de brochas Porque Nada Sería como muy caro, ¿no? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? El nivel de confusión Qué marejo Mira esta cosa de acá Al parecer Es para masajear la cara Pasas ahí por abajo Y por el cuello Y ¿Qué es esto? Gente, ¿qué es esto? 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 A ver Ay, ay Te hace mierda la cara Oh ¿Y cuál es el problema? Ay, chicos Te hace mierda la cara esto Es bastante como Es un masajeador Para la cara Me da que este es el típico artículo Que no puedes vender Y te lo encajan en el aden Chicos, ¿qué es esto? Ay, chicos Te hace mierda esto Sí, no Esto es lo típico Que no pudieron vender Porque es que Esto no Aquí igual Les digo que Un poco después te relaja No sé Estoy teniendo como Emociones encontradas con esto Yo que sufro de bruxismo Igual Tal vez para la mandíbula Me viene bien Aprieto los dientes Cuando duermo Ay, señora A nadie le interesa Estoy tratando de cambiar de opinión ¿Qué está pasando en este vlog? Se está divirtando todo Me agarró el pelo No, con el pelo no Chicos, chicos, chicos Estamos en tendencias ¿Qué me cuentan? Vlogmas llegó a tendencias No lo puedo creer Bueno, ahí estamos Estamos en tendencias ¿Qué locura? Y el rubio es ahí Lo queremos Quieren ver calidad 11 y 36 de la mañana Vlogmas ya editado Chicos, lo estoy dando todo Tipo, lo estoy dando todo Todo, todo, todo Así que nada Lo voy a poner Exportar Tiene un vlogmas hoy Por Dios Por Dios Qué suciedad Qué mugre Mi computadora Mira, abuela Soy un realito Navideño ¿Estás escuchando la radio Mientras cocina? Estoy sin serio Dios mío A ver Acá está la taza Yo sabía que estaba Cómo me gusta coleccionar tazas, gente Es hermosa En lo que es este almuerzo Todas las sobras Para mí no hay nada más rico Que comer sobras Les juro Es tipo, lo amo Puré Obviamente lo que sobró de ayer Los gnocchis también Que sobraron de ayer Y una fuente gigante con fideos Que ahora viene la salsa Así que vamos a comer Y picar un poquito de todo Y ¡ay! ¡Qué emoción! Me encanta ¿Se acuerdan que yo les dije Que quería hacer una torta? Esa idea Ya está cancelada Porque no hay tiempo Me estoy por juntar con mi amiga Pero me voy a hacer unos mates antes Porque llega En creo que 30 minutos Una cosa así Y estoy re antojada Así que Vamos a calentar agua Vamos a tomar mates Por cierto Miren lo que hicieron con el mate En lo de mi abuela Este era un mate normal Estos así Y para que no se caiga Le pusieron como un cenicero de metal Y se lo pegaron al mate Para que quede ahí parado En realidad Si me lo hicieron re bien Lo hizo Rubén Así que Vamos a tirar yerba Es enorme este mate igual Vamos a preparar el mate Y acaba de llegar alguien No sé quién llegó Acabo de comprar un chip De personal De estos que son recargables Así que chicos Tengo datos en la calle Tengo internet Qué emoción Muy gracioso igual Que cuando lo estaba activando Me fue muy raro No sé si esto es normal Obviamente me pedía mis datos Y después me pone ¿Está o estuvo alguna vez relacionada Con José Luis Cortazco? Se lo voy a poner acá Yo pensé que no Tipo ¿Quién es esa persona? Pero nada Me pareció gracioso Que me preguntó eso Para activar el chip O sea ¿Qué carajo? Ya que estoy Se las voy a mostrar Porque esto es hermoso Compré un churro Voy a poner Vamos a abrir esto Ay chicos Lo que extrañaba Era una panadería Acá en Argentina La huelo Me pusieron cinta Ay no, 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 no Muéranse Tipo No, no Qué hermosura Miren esto Por favor Entonces compré De manteca Yo no voy a comer Nada de esto Por cierto Pues me voy Una con dulce de leche De grasa Una con Crema pastelera Que a mi abuela le gusta Y después un churro ahí Con dulce de leche Que cosa más hermosa Bueno, ahí está Me encuentro con la Jess ¿Qué me pongan ahí? Felices Nos venimos a tomar un café Acá en el shopping ¿Cómo se llama este shopping? Alto Palermo No, pasea corta Al paseo al porta Por favor Que en una de esas Caerá a nuestra segunda casa Así que se vaya a seguir Acá Todo el mundo me mandaba a trabajar Y me decía Basta de ir al shopping Andá a trabajar Nosotras pensábamos Qué horror No, yo también Me incluyo Qué horror Pero bueno Nos vinimos a tomar un cafecito Y nada A ponernos al día Después de tanto tiempo Después de dos años Hace mucho que no la veía Después de dos años Hay gente acá que la va a reconocer a Jess Porque salían los vlogs De hace seis años atrás Seis años atrás Sí, sí, algunos ya me conocen Y que también me siguen A mí El público se renueva Así que hay gente que no la va a conocer Le dejo el Instagram de Jess Si quieren ir a chumiarla Acá en un local Que tiene unas cosas de decoración Para hogares Que ya sé que Acá no se puede filmar Así que en cualquier momento Me dicen que no se puede Pero chicos Nada tiene precio O sea, pues imagínense Lo caro que debe ser No saben lo que es No, 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 no Sí, obvio Miren lo que son estas mesas Ay, no, mirá lo que es ese sillón No, 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 no No puedo Se usan mucho este estilo En un rinconcito ¿Viste en tu casa? Esto es hermoso Divino Esto tiene precio ¿En serio? Ah, no, no tiene precio No, código No, este sí 7900 Pero debe ser un almohadón El almohadón 7900 Bueno, ahí está Ay, qué hermoso Que es este sillón Tengo que encontrar Algo así en Inglaterra Igual Mucho más tarde Estoy acá con Jess Estaba manejando Vos concentraste para adelante Lo mismo que le digo a mi mamá Cada vez que Estoy vloggeando en el auto Estoy saliendo a comer Con Sebas y la familia de Sebas Y estamos yendo a un lugar Que se llama Huichula ¿Huichula? No sé Es un lugar mexicano Está re lindo Está lleno de bares este lugar Todo, todo este barrio Está lleno Me encanta porque ves Y ves gente en la calle Eso me gusta Sí, está súper lindo Está como lleno de boliches Va, de boliches De barcitos No Está re linda la ciudad Ahora cuando llegue Les muestro de qué se trata la comida Y filmo el menú y todo Por si les interesa Pero ahora Ahora tengo hambre No merendé nada Va, merendé un café Sí, yo también Ahora tengo hambre Pero Qué ganas Ahí me ven Ahí nos ven Que estamos en el semáforo Porque si no Jess no va a poder ver nada A mí tras maneja Tanto tiempo Ay, si quiero No me aguanta más Gracias por llevarme Me estás llevando Es un amor Por acá pago Echame, acá llevo Siento que la gente no ve Sino cuando maneja Ya estoy en la casa de Sebas Soy re mala vlogger Me olvidé filmar toda la comida O sea, filmé un poco Pero me olvidé O sea, me olvidé Honestamente Me acordaba una vez Que la comíamos ¿Se entienden? Todos los platos que filmé Es como que Ya estaban devorados Pero bueno Nada Me voy a dormir Fue un día corto Y solamente este vlog Con suerte no quedó tan corto No lo sé Pero igual los veo mañana Para el rincón de los alumnos Y sí Nos vemos mañana A la mañana Me voy a dormir ¿Qué hora es? La una ¿Ya es la una? Es la una de la mañana Me voy a hacer noni Bienvenidos chicos Al rincón de los alumnos Esto se está desvirtuando todo Pijama Estoy en pijama Ah, esperen Me traje la vincha Sebas, te saludá Hola Decís bienvenidos Al rincón de los alumnos Bienvenidos al rincón de los alumnos No, bueno, cha Bienvenidos al rincón de los alumnos Ay, qué opción Ya cargué acá los comentarios Así que vamos a ir a elegir Ay, qué opción Si quieren participar Del rincón de los alumnos Lo único que tienen que hacer Es dejar un comentario Y el primero Es para Debbie Oversie Espero haber dicho eso bien Que siempre me está mirando con Pupi Que se llama Almita Y tiene nueve años Y son de Ramos Mejía Le mando un beso enorme Tengo a Julia Martínez Le mando un beso enorme Que tiene siete añitos Es una ternura Después tenemos a Sabri Lescano Después tenemos a Malena Calderón Valeria Cortés Camila Torrealba Después tenemos a Dana Abigail Núñez Rodríguez Le mando un beso enorme Catalina Aspeitia Esto es re divertido Abril Díaz Que me pone La bebé es muy linda ¿Vieron chicos Lo linda que es la bebé de mi amiga? Es que es muy linda Es como muy chiquitita Y perfectita No sé Después tenemos a Luana Sin apellido Literal se llama Luana Sin apellido Tenemos a Mayrin Quintero Que dos años Y con este tres Comendando Y saliste Te mando un beso enorme Que buena onda Mayra Arenas Que nos está viendo Desde Mendoza Por último Jocelyn García Que dice Caro Saludos a toda tu familia Y a Seba Desde Guatemala Seba Te están mandando saludos Mandale saludos de vuelta A Jocelyn Jocelyn Te mando un saludo También Salieron No se desanime En serio Sigan comentando Porque todavía quedan Veinte vlogs más Por lo menos Tipo por lo menos Así que nada Los quiero mucho Muchísimas gracias Por ver el vlog Y nos vemos mañana Con vlog más día cinco Dios mío Dios mío